Hola amigos, aquí esperando la conexión de algunos seguidores para poder hablar un poco sobre una temática que me gusta mucho y que me parece muy interesante para que podamos conocer y trabajar. Un saludo para Lina que se está conectando, para Andrew Rojas también. Qué bueno saludarles, espero que se encuentren muy bien. Gracias por este tiempo de encontrarse conmigo en este buen domingo. Vamos a charlar de esta temática que me gusta. Resulta que quise hacer este video porque hace unas semanas, ya un mes, una estudiante me contactó. Tengo la posibilidad de charlar con mis estudiantes por medio de mi cuenta de Instagram que me escriben, ahí les envío algunos obsequios, ahí estoy en contacto con ellos. Y resulta que mi estudiante me contó que sin haber terminado sus estudios, sin haber tenido la certificación de lo que está estudiando, había tenido la oportunidad de contactarse con un conocido, básicamente un primo que vive en Estados Unidos. Y este primo le contó que una empresa estaba buscando quien le ayudara en Estados Unidos a manejar sus redes sociales, a manejar su Instagram y Facebook. Eso era lo que necesitaba. Parece que estaban trabajando con una agencia de publicidad anteriormente y pues no siguieron el contrato y estaban buscando a alguien. Ella, a su primo, le había contado que estaba viendo una clase conmigo hace poco tiempo en temas de social media. Entonces, él recordó a su prima y pues la recomendó al trabajo, la entrevistó. Y resulta que ella me estaba contactando para preguntarme, bueno, ¿y cuánto les cobro? ¿Cuánto de cobrar un community manager para poder hacer este tipo de trabajos para una empresa? Entonces, al surgir esto, dije voy a hacer un video para mis seguidores y poder hablar un poco sobre este bonito cargo, sobre esta oportunidad grandísima. Resulta que quien hoy estudia marketing digital y se enfoca en redes sociales, tiene una gran oportunidad de poder llegar a muchas empresas y tener muchas oportunidades laborales. Entonces, todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas, necesitan un community manager o alguien que lleve sus redes sociales. Entonces, existen varios conceptos del community manager. Igual, ahí dice social media manager, no es lo mismo, pero quiero explicarles un poco. El social media manager es ese encargado de liderar el trabajo de otros community manager. Es un nivel superior que es estratégico. En empresas que tienen, pues empresas que son muy grandes y que necesitan de varios community manager, es el social media manager quien se encarga de guiar su trabajo estratégicamente. Es quien se encarga de las aprobaciones. Es el, probablemente alguna vez fue un community manager y hoy tiene mucha experiencia. Es el que más sabe de marketing, es el que más sabe de redes sociales, es el que más sabe de estrategia. Entonces, un social media manager es una persona que ha pasado por la experiencia de ser community manager. Ahora, en empresas más pequeñas, el social media manager y el community manager son las mismas personas. Pueden llegar a ser el mismo. ¿Qué características tiene el social media manager? El social media manager o el community manager también debería tener características, por ejemplo, de no solamente saber mucho internet, no solamente saber mucho de estrategia, de redes sociales, sino debe tener un amplio manejo del estrés, de la crisis, de trabajar a presión y sobre todo de superar críticas. Entonces, un community manager debe tener ese manejo de la frustración porque es quien recibe aquellas quejas que la audiencia tiene de la marca. Entonces, nosotros como audiencia, nosotros como consumidores nos quejamos, no sé si les ha pasado a ustedes, pero uno se queja. Entonces, cuando no le gusta a alguna empresa, uno se queja. No me gusta tal cosa. Y resulta que quien recibe eso principalmente son los community managers. Entonces, un community manager debe tener un nivel de manejo de frustración altísimo. Recuerdo que en 2014, la selección de fútbol de Colombia, para quienes no saben, yo soy colombiano, y la selección de fútbol de mi país clasificó al mundial de 2014, que se realizó en Brasil. Y en ese momento, el patrocinador, básicamente quien hacía los uniformes adidas, generó un diseño nuevo. Y era una franja azul que cruzaba la camiseta, nosotros en Colombia le decimos camiseta, casaca, polera, remera, le dicen también en Argentina. Y resulta que se cruzaba aquí una franja azul y todos la veíamos al principio. No sé si algunas personas recuerdan esto, pero veíamos esa camiseta y los comentarios eran Ahora resulta que vamos a ir al mundial en pijama. O decían cosas como, qué camiseta tan fea. ¿Cierto? Esta persona recibió tantas críticas, que su frustración fue total. Así que, básicamente, no aguanto más. Y probablemente uno de esos community managers escribió el que, algo así más, bueno, decía como El que, los que más se quejan son los que no tienen para comprar una camiseta original. O también, el que no le gustó, pues que no la compre. Entonces, imagínense esa necesidad de tener a alguien que guíe nuestra comunidad en redes sociales con un alto manejo de la frustración. Esto me permite también entender y analizar que un community manager debe tener experiencia en marketing digital, debe ser una persona que se está formando. No es el famoso sobrinity manager del cual abran. ¿Qué es un sobrinity manager? ¿Sobrino? ¿Qué está haciendo? No, tío, nada. ¿Usted sabe publicar en Facebook, en Instagram, en TikTok? Pues, más o menos, tío. Bueno, venga y trabaje conmigo y escriba ahí. Se vende el producto y le pones un valor. ¿Cuánto vendimos? No, no hemos vendido. No, eso no sirve para nada. No es saber postear. No es saber poner imágenes, gráficos, ¿no? Hay que saber de estrategia. Es la persona que guía a una comunidad. Es la persona que construye la comunidad de tu marca. Es quien representa la marca. Un community manager, un social media manager, debe tener una ortografía fantástica. No puede tener ortografía porque las personas no van a decir, el community manager se equivocó. No, las personas no van a decir, si es la ortografía, no me imagino cómo serán los productos. Entonces, eso hace un social media manager. Liderar una comunidad. Identificar necesidades. Estar atento de lo que las personas escriben, comentan. Dar respuesta muchas veces. Saber postear también, obviamente. Mejor si sabes diseñar. Si tienes la posibilidad de proponer un diseño. No siempre el diseñador debe ser un community manager. Es más, no siempre el community manager es diseñador. Fantástico que tenga esos complementos. Pero es el encargado de construir una comunidad. Téngalo muy en cuenta. Ahora, según lo que empecé, lo que les está diciendo. ¿Cuánto cobrar? Les comentaba la historia de esa estudiante. Esa estudiante empezó cobrando 500 dólares a una empresa en Estados Unidos. Era su primer cliente. Ahora, ese primer cliente le permitió que los clientes de esa empresa vieran su trabajo y quisieran trabajar con esa persona. Y ella, a un segundo cliente, ya le cobró 700 dólares. En un solo mes ya tenía dos clientes. Y estaba ganando desde su casa, sin haberse graduado, sin haber terminado sus estudios. Pero sí, habiendo conocido, habiendo estudiado esta materia o esta temática social media manager, tuve la oportunidad de tener dos clientes y ganar 1,200 dólares desde su casa. Una persona muy joven, no debe tener más de 20, 21 años debe tener. Una persona muy joven y pues le encanta su profesión. Entonces, los animo a entender que acá hay una gran oportunidad en temas de marketing digital. Principalmente porque todas las empresas necesitan esto. Ahora, ella tuvo la fortuna de tener una empresa en Estados Unidos. Mientras la gran mayoría de personas hoy están asustados por un dólar alto, ¿cierto? El dólar se trepó, está a más de 4,350 pesos. Entonces, se va a volver todo costosísimo. Ella está contenta. Está recibiendo dólares. Está recibiendo dinero. Básicamente, la moneda local de cada uno de los países donde usted se encuentre, convertido, pues básicamente, convertido en dólares a esa moneda. Entonces, está recibiendo, en este caso, más pesos colombianos. Entonces, acá lo interesante es que tenemos la oportunidad de llegar a empresas que están en Estados Unidos, en Europa, y que es mucho mejor ya sabemos hablar inglés. Pero en este caso, hay muchos negocios hispanos en Estados Unidos que necesitan un community manager y van a buscar un mercado hispano. Así que, si tenemos esos contactos, empezamos a buscarlo. Pero, si no tenemos la posibilidad de llegar a esos mercados, observe que a tan solo 3 kilómetros de distancia donde usted se encuentra, hay una gran cantidad de empresas. Desde las tiendas más pequeñas, panaderías, personas que, no sé, fabrican calzado. Hay de todo tipo de empresas a 3 kilómetros alrededor suyo. Con que usted empiece con una, ahí va a empezar con otras adicionales, ayudables en social media mundial. Pero recuerde, debe prepararse, debe estudiar, debe conocer cómo se hace, debe estar atento a las nuevas tendencias y, obviamente, buscar una guía. Así que le invito a seguir capacitándose, a seguir mi canal, a estar en contacto conmigo y, con eso, tener recursos para ayudarle a muchas empresas. Tenemos una gran oportunidad. Un buen marketero siempre, escúcheme bien, siempre va a tener trabajo. Marketeros, gracias por este tiempo cortico, pero la idea era dejarles esa inquietud y contarles un poco sobre el trabajo del social media manager. Nos vemos en un próximo video. Chao, Marketeros. Un abrazo.